Oración al Arcángel San Gabriel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado San Gabriel Arcángel, Ser de Luz, Poderoso y Bendito, Ángel de Paz y de Esperanza, Mensajero Fiel del Padre Celestial. En el día de hoy te invoco desde lo más profundo de mi ser, pues necesito tu dulce y tierno amparo. Arcángel San Gabriel, te pido que me ayudes y que vendas a mi auxilio pronto junto a tus legiones de ángeles. Por el gran poder que Dios te ha otorgado, te ruego que intercedas ante el Padre Eterno y me hagas llegar el milagro que tanto necesito para alejar definitivamente el sufrimiento y la angustia de mi vida. Querido San Gabriel Arcángel, estoy atravesando unos momentos muy difíciles y siento que las fuerzas se me agotan. Por eso te pido que me infundas la fortaleza de Dios y me ayudes a salir adelante de esta situación. Amado Arcángel, extiende tus alas y dame protección y consuelo, pues me hace falta tu calor, tu fortaleza y tu asistencia para ser capaz de afrontar las adversidades con valentía. Arcángel San Gabriel, hazme llegar tu paz para que encuentre la calma que tanto anhelo. Mi dulce ángel, lleno de virtud y de amor, tú que eres generoso y bondadoso, te ruego que me brindes tus favores y hagas llegar mis peticiones a Dios para así tener la sabiduría y los recursos necesarios para resolver de forma favorable esta situación que me aqueja. Ahora, con mucha fe, hazle tu petición al Arcángel San Gabriel. San Gabriel Poderoso, portador de buenas noticias y protector de los hogares y las familias. Haz que muy pronto se solucionen mis problemas de la mejor forma posible. Limpia y despeja mis caminos y aleja todos los obstáculos y adversidades. También te pido, mi amado Arcángel, que me ayudes a ser mejor persona incluso en medio de las adversidades. Yo te estaré eternamente agradecido y te llevaré siempre en mi corazón, junto a mi amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como junto a la Virgen María, nuestra Santísima Madre. Gracias, San Gabriel Arcángel, por guiar mis pasos y alumbrar mi corazón con tu tierna y dulce luz que tanta paz me infunde. Todo lo que pido en esta oración, lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Amén. A continuación, vamos a terminar rezando un Padre Nuestro y un Ave María, para reforzar nuestra oración al Arcángel San Gabriel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Y si te ha gustado, por favor, apóyanos con un me gusta, déjanos un comentario, comparte nuestras oraciones. Y recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita, para no perderte ninguno de nuestros vídeos.